Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el capítulo número 8 de las 100.000, le da el millón de vidas o como digo yo el anime del opening de Kanako. En fin, un último capítulo después de conocer un poquito más el pasado de Jotsuya, que vemos que era muy tímido la verdad, cuando entró en la primaria, no le ha gustado hablar con nadie, estaba siempre solo, hasta en la secundaria incluso se le ve a un Jotsuya muy solitario, que no le importaba nada, siempre le importaba el mismo porque como no tenía nadie cerca, pues no podía hacer nada. Mientras tanto, estaban combatiendo contra el Golem, contra Gargola, estaban combatiendo Shindo y Cajabel, mientras el resto estaban enfrentándose con un murciélago que estorba. Y nada, al final Shindo no puede hacer nada, Cajabel se enfrenta contra él y le acaba apuñalando a Cajabel, lo cual cae al lago y muere, entre comillas, muere. Y nada, esto hace que sin querer pise un bicho en Shindo, mientras la gargola se acerca, y hace que suba a nivel 10 y hace que pueda cambiar su rol. Le toca la guerrera, empieza a enfrentarse, y aquí recuerda los consejos de Cajabel, lo cual puede decir, si no puedes combatir contra fuerza, fuerza contra uno, pues intenta darle sus puntos vitales para que se debilite. En fin, lo hace, hace un movimiento espectacular, Shindo, te lo juro, de repente pum, le corta el brazo y todo, o sea, está cometido, pum, pum, le hace el corte, de repente le corta el brazo a Shindo, sale volando, se tira al suelo, hace como una bolsa, se sube encima suya del esto, le enseña las pantsus en la cara a la válgola, qué suerte, coge la espada, su brazo con la otra mano y se lo atraviesa por todo el pecho por arriba y lo acaba matando. Más bien, yo creo que murió porque vio tus pantsus, Shindo, pero digamos que ha sido por la espada. En fin, llega Yotsuya, ve que ha matado a la válgola y empieza a sanar con la sangre de los bichos de la mazmorra a Cajabel, que por cierto se tiró corriendo a salvar a Cajabel. Y todos se quedan en plan, bueno, entonces no, Kusue dice, ay, por fin empieza a entender que lo más importante, que empiece a ayudar a los demás es importante. Y luego Shindo y Yuka, siempre se me olvida tu nombre, de verdad, sí, Yuka, pues se quedan en plan de, ah, pero hoy si vas a lanzarte y salvarlo, ¿verdad? En fin, nada, al final acaba curándole a Cajabel, le acaba sanada y mientras están a las horas, Cajabel se acerca, le mira y le intenta dar un beso y justo llegan las tres, llegan Kusue, Yuka y Shindo y la ven, que llevan a darle el beso y dice, lo siento, sí, por impulso, pero entiendo por qué, os entiendo que, o sea, es como yo, dice Cajabel, es como yo, que no intenta buscar su personalidad y todo, en fin. Le quería dar un beso y bueno, lo que me gusta es que las tres se quedan sonrojadas, en plan de, me lo van a robar y todo, pero en final nada, en fin, buena, experta Jotsuya, dice que ha habido un error, en que entendéis por bienes, que entendéis por transporte, que entendéis por no sé qué, que no sé cuánto, en fin, empieza a decir las misiones que han dado al principio, que no ha especificado más, ha dicho, mata a un goblin, pero no has dicho qué goblin, de qué tipo, hay varios goblins en el mundo, han dicho, haz un allanamiento, o sea, establecete, mejor dicho, en una zona, dice, qué zona, no hay, hay varias zonas, pues nada, y la tres fue, no, como que fue la tercera misión, ahora mismo no me acuerdo, pero, pero lo vivo, y esa cuarta dice, qué entendéis por bienes, si personas, objetos, o qué entendéis por bienes, en fin, Jotsuya sugiere que se separen, que vayan, que Jotsuya, me imagino que vaya con Kajabel, y el resto vuelva a la ciudad, o algo así entendido, y en plan de, what up, no sé, no lo entendéis muy bien, porque no lo explica lo suficientemente bien Jotsuya, para mi parecer, lo deja así al aire y justo acá al capítulo, o sea, fue algo en plan de, ok, en el final del capítulo se llama, wrote down, flops, layer, key, error, o sea, a ver, no sé si esta es la traducción buena o qué, pero por si acaso vamos a ponerla, ¿vale? wrote down, o sea, pero es que ni la pone separada, flops, layer, key, error, es que no sé, me pone como mal, pero bien, ¿sabes? o sea, no sé, algo raro, error de clave, de capa, algo así, pero mal traducido, ¿sabes? o sea, no sé, en fin, bueno, después de pasar por la cueva, el grupo divide, o sea, el grupo se divide en equipos de dos para rastrear a los soldados de Deok, y explorar las condiciones de la misión, Jotsuya, Tokidate y Cajabel persiguen a los soldados de Deok y alcanzan a las tropas de Camilto, sin embargo, si la batalla continúa, el reino de Deok y Kotner, la ciudad natal de Cajabel podrían convertirse en una guerra, así Jotsuya puso en práctica cierto truco, que esto me conviene un spoiler del romance que va a haber, de un romance que va a haber, y me da la pena, me da la pena porque ya me espoileron cómo va a acabar, así que me cago mis muertos, a ver, vamos a ver las imágenes y empezamos, ok, a ver, para empezar vemos a Jotsuya aquí, explicándoles a las chicas la separación y que hay que separarse, y lo que quieren hacer cada grupo, básicamente imagino, vemos aquí a Shindo, Yaku-sue, Yaku-sue es feliz, pero Shindo como, Jotsuya de pervertido, no lo sé, o de malegoro, Cajabel en plan de, Fuka está sorprendida, las caras de Fuka son graciosas, de Yuka son graciosísimas, Yuka sonriendo, y Jotsuya como, es que tiene cara como en Higurashi cuando te ponen el puto streamer y aquí sonriendo a lo malifico, pues igual, no sé, I don't know, en fin, vamos a ver avance, a ver si lo entendemos mejor, a ver qué tal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pone non-player killer, No player killer, o sea, o sea, jugador no asesino, jugador no asesino, básicamente, ok, de poco tiene que ver la traducción, pero, vale, en fin, bajar el volumen, sí, vale, empecemos, vale, como siempre, primero ve y después intenta traducir, en fin, como hemos dicho la cara de Jotsuya de malevolo pervertido se quedan sorprendidas por la cara obviamente aquí parece Yuka llegando a un lado y presentándose vemos sangre Jotsuya que tiene sangre y vemos a los rehenes que han muerto y vemos a los dos con cara a los dos con cara de de locos de yanderes y nada parece que creo que están hablando con los soldados y aquí vemos a Shindo y a Kusue por otro lado y al soldado, o sea que parece que han ido Kajabel, Yuka y Jotsuya en un lado a por los soldados Shindo, Kusue y el soldado de Kajabel se han quedado aquí parece que es el niño este el retenido y pues son roja nuestra querida Yuka está súper sonrojada y nerviosa vale, ahora vamos a intentar traducirlo ahora sí vamos a intentar traducirlo a ver qué nos dice voy a intentarlo, voy a intentarlo eso ya sabéis y lo intento y después veremos y si lo tenemos que pensarlo de una forma, así como de esta forma que cara más rara ha puesto que cara más como de perro, sí, rara esta me ha puesto buenas, soy la señorita gafa bueno, la gafona sí, eso algo así me gane des poder las gafas bienvenido y les una lástima vuestra misión acaba aquí yo soy ya se los cargó a todos espero que lo hayan logrado yo soy yo soy yo y los demás señorita hermanita heroína cálmate cálmate por un momento estamos en una estamos estamos como hay que estar concentrados hay que estar al tanto no, no, no no puede ser puesto como ha dicho No Play Killer es el no me lo capítulo es el asesino es el me lo capítulo y bueno como decía la estrategia de Jotsuya es que van a fingir que han matado a los bienes entre comillas que tienen que mandar los soldados estos allí a la ciudad los ha matado en verdad se han fingido que han muerto o a lo mejor no a lo mejor los ha matado y después los va a curar Jotsuya quien sabe lo va a hacer eso va a decir habéis fracasado así que ahora piraos o si no os aparece porque si no pilláis y y nada fue fue básicamente eso ese ese pienso que va a ser la estrategia van a hacer que se vayan con ellos los rehenes se vayan con Jotsuya y con Kajabel con Yuka donde están Shindo Kusuya y el otro y ya está y supongamos que han completado la misión o tengan que entregar a otros lados a ellos su ciudad puede ser así que no sé algo así veremos veremos si esa es la estrategia de Jotsuya o qué pero en fin así que pues nada más que por cierto vemos a Yuka que tiene una una cierta debilidad por las la palabra Nathan o por los niños pequeños por el cariño de los niños pequeños en fin así que pues nada más vemos a ver qué pasa yo aquí lo dejo vale hasta la próxima chau